Muy buenas a todos gente, soy Elis otra vez y aquí estamos con un nuevo video para el canal Un nuevo video de nuestro amigo Luis Miguel, gente, Luis Mi, para todos ustedes ¿Por qué? Porque ha gustado Luis Miguel, hay gente que me ha dicho que sí, que desde siempre le gustó Y esto que lo otro, entonces hoy metemos otra de Luis Miguel, ¿por qué? Por eso ¿Cuál vamos a hacer? Vamos a hacer una canción que es muy bonita de Luis Miguel A mí me gusta mucho esa canción, la vamos a hacer, se la vamos a dedicar otra vez a mi mujer, a Karol Que es mi mujer, porque la amo y por eso se la dedico a ella, porque sé que a ella Luis Miguel le gusta mucho También se la dedicamos a mi amigo Osvaldo Toto Torales, que yo ya sabía, Toto, que te gustaba mucho Luis Miguel Pero claro, no te iba a mandar al frente, ¿no? La gente iba a decir, uy, este, le gusta Luis Miguel Entonces no dije nada, pero ahora ya que lo dijiste vos en los comentarios, te la dedico también para vos Y especialmente también va dedicada para Estela Maris Gutiérrez Porque me dijo, a mí me gusta Luis Miguel, la canción que me gusta es La Incondicional Y es esa la que vamos a hacer, entonces se la dedicamos para Estela Maris Y para todos y todas los amantes y las amantes de la música de Luis Miguel Va dedicada esta canción para ustedes, sí El canal lo sacamos, el video, perdón, es que siempre la lío, eh El video lo sacamos del canal Privado Ochentas Privado Ochentas, agradecemos, dejo el carterito por aquí abajo Y nada, sin más, nos vamos a ir directo a la pantalla del video Y aquí estamos gente, aquí estamos, ya estamos en la pantalla del video Y como vemos ahí arriba, aquí al ladito, lo ven ahí, ahí al ladito, ahí, ahí, ahí Que dice, La Incondicional, Luis Miguel, 1988, resmaterizado Eso significa que el sonido está arreglado y todo y está muy bueno Arreglado no a la manera de que él canta, gente, entiéndanme Si no arreglado de que es una grabación vieja Entonces está arreglado el tema de los ruiditos cuando es viejo que hace Todas las cintas, esto está arreglado para que eso no pase Entonces, nos ponemos los cascos Volvemos a decir que lo sacamos del video Lo sacamos del canal de Privado Ochentas Lo dejo también por aquí abajo Nos ponemos los casquitos Y nos vamos con nuestro amigo Luis Miguel Para todos ustedes Espérenme que le tengo que dar al botón dos veces Una, y ahora sí, para ahí Estaba jovencito ahí el loco, eh Así, para mí Me dedica a mí, dijo, gente Tú, la misma siempre tú Amistad eternamente Tú, mi sombra, has sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores, nada de amores Nada de amores, nada de nada Bien langa, ¿lo vieron? Bien langa ahí con las manitos en los bolsillos Joder La cara, junto con la cara que lo paré Buenísima, gente Es para reírse, no me joder Está buenísima la cara con la que lo paré Buenísimo era ahí con su manito en los bolsillos Así bien langa cantando Un grande, Luis Miguel Gente, un grande Seguimos Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma noche La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué La que no supe amar No sé por qué No sé por qué Tú, la misma de ayer La incondicional La que no supe amar La que no espera nada Tú, la misma de ayer Tú, la misma de ayer La que no supe amar La que no supe amar Es el video que usamos Y espectacular Esta es una canción Muy bonita de Luis Miguel En realidad Todas las canciones de Luis Miguel Son bonitas Porque el pibe era un fenómeno Es un fenómeno Es un fenómeno Y quiero arreglar algo Gente, de que dije En el video anterior Esperen, vamos a pasar A la pantalla principal Mejor ¡Cling! Y acá estamos Gente, acá estamos Quiero decir algo Que yo dije equivocadamente En el video anterior Bueno, no dije equivocadamente Lo que pasa que Fue un comentario Que te ve así Y porque después dije Que yo no lo sabía Pero bueno Me lo aclararon En uno de los mensajes Que me han dejado Yo dije que Hacía mucho que no cantaba Y no, me corrigieron No es que hace mucho que no canta En Argentina, por ejemplo En 2019 Fue el último concierto Que él dio en Argentina Es lo que me dijo En un comentario Una amiga del canal En un comentario Me dijo En 2019 Ha cantado en Argentina Ha hecho un concierto en Argentina Y en 2020 No hizo conciertos Por el tema de la pandemia No hubo concierto Gente Entonces No es que hace mucho que no canta No No hace conciertos Por el tema de la pandemia Pero hasta antes de la pandemia Estaba activo Y venía haciendo concierto Y todo Así que Aclaro esto Porque yo dije que Me parecía que hacía mucho Que no cantaba Y me corrigieron que no es así Así que Me alegro Me alegro muchísimo Por Luis Miguel Porque la verdad Que el tipo es Un fenómeno Tiene una voz maravillosa Tiene una manera de cantar Maravilloso Y otra cosa Que también me dijeron Su primer premio Grammy Lo ganó con solo 15 años Gente 15 años Tenía Luis Miguel Cuando ganó su primer Grammy Imagínense Si no era un fenómeno Si no es un fenómeno Cuando digo era Porque era los 15 años Cuando lo ganó Digo era ¿No? Un grande de verdad La verdad Que Luis Miguel Es un grande de verdad Y nada gente Esta canción va dedicada Para todos ustedes Si les gustó Suscríbanse al canal Denle al like Activen la campanita Dejen su comentario Compartan el video Con todo el mundo Y si no les gustó También gente Denle al like Activen la campanita Dejen su comentario Compartan el video Con todo el mundo Y suscríbanse al canal ¿Para qué? Así me ayudan a corregir A mejorar Y esto ¿No? Espero sus comentarios Aquí abajo En la caja de comentarios Que sigan pidiendo Canciones de Luis Miguel Y de lo que les guste Que en el canal Lo seguiremos haciendo Les mando un saludo Muy grande a todos Muchas gracias Por acompañarme En la aventura Que tenemos acá en YouTube Y nos vemos En el próximo video Gracias gente Y nos vemos en el próximo video